Rassel Díaz ha cumplido un nuevo sueño. La copresentadora de Un Nuevo Día, Telemundo, debuta como diseñadora de la nueva línea de ropa deportiva Life by Rassel Díaz. 7. Siempre sentí inquietud por emprender una empresa que tuviese que ver con inspirar a otros y a la vez que fuese coherente con la vida que llevo a diario, por eso Life by Rassel Díaz me pareció un comienzo ideal, dice la cubana de 45 años. 8. Empecé con este proyecto hace aproximadamente un año, Dios puso en mí un llamado, debía compartir mis experiencias con otras mujeres, debía hablar de cómo había superado mis fracasos y caídas. 9. Además de tener colores vivos y atractivos, las camisetas y leggings de su línea tienen frases inspiradoras como, más fuerte que ayer, empiezo por mí, o que nada te detenga. 10. Suscríbete a nuestro boletín, la mujer hoy en día está viviendo un tiempo único, tiempo que debemos aprovechar al máximo. 11. Estamos siendo escuchadas, se nos siguen abriendo puertas y debemos agradecer esa apertura y poner en papel nuestros sueños y llevarlos a cabo uno por uno, añade Díaz quien inspira a otras latinas con sueños empresariales a cumplirlos. 12. Mi mejor consejo es que no se rindan, que jamás piensen que su sueño es pequeño o muy grande, es su sueño. 13. Visualice cómo quiere lograrlo y dónde lo ve. La organización y la disciplina son fundamentales, tenemos que confiar en nuestro instinto, ponerle ganas, dedicación, y cumplir nuestro propósito, sin mirar al lado para no desviarnos, afirma. 14. Hacer ejercicio se ha convertido en un ritual diario para Díaz. 15. Disfruto ejercitarme y cuidar mi salud, es algo que hasta cuando vivía en Cuba y no había condiciones, recuerdo que mi madre y yo con varias de sus amigas nos reuníamos en el patio a hacer ejercicios y a seguir a Jane Fonda con su video de ejercicios, recuerda. 16. Dedicarse tiempo es su mejor arma contra el estrés. 17. Amo a hacer rutinas diferentes, tratar nuevos ejercicios y no es por sacar unos cuadritos o tener las mejores piernas, claro que eso nos motiva, pero mi mayor motivación es que estoy haciendo algo por mí y solo para mí, confiesa. 17. Estoy haciendo algo que me hace sentir saludable, me hace sentir sin estrés, esa hora me la dedico a mí por completo y eso es emocionalmente favorable. 18. La presentadora cubana compartió otra foto junto a su madre Bárbara Paz y su hija Daniela también modelando piezas de su línea deportiva, mostrando que sus diseños pueden ser atractivos para cualquier generación. 18. Su amiga y copresentadora de Un Nuevo Día Adamari López ya probó la ropa y quedó encantada. 19. López grabó un video junto a Díaz hablando de la línea. 20. Me encanta la nueva colección de ropa deportiva que lanzó mi querida compañera Rassel Díaz. 20. Me fascina además porque tiene frases motivacionales, dice la puertorriqueña, me encanta la licra, es dura, es firme, te recoge todo súper bien pero a la misma vez te sientes cómoda, te deja respirar y está buena para hacer ejercicio. 20. López grabó un video junto a Díaz. 20. López grabó un video junto a Díaz. 21. López grabó un video junto a Díaz. 21. López grabó un video junto a Díaz.